En primer lugar, hemos celebrado un consejo consultivo en el cual hemos hecho la preparación de lo que va a ser la próxima reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y, asimismo, hemos trabajado en las distintas medidas que estamos aportando desde las comunidades autónomas a la situación del mercado fruto de la pandemia del COVID-19. En relación a la primera de las cuestiones, empezamos ahora un nuevo semestre bajo la presidencia alemana y le hemos señalado al ministro que es importante que ya en este semestre se defina claramente el marco financiero presupuestario. A partir de ahí vamos a saber lo que le va a corresponder a la nueva política agraria común. Nosotros seguimos manteniendo, yo creo que es algo que mantenemos todas las comunidades y también el ministerio, pero le seguimos diciendo al ministerio que la financiación que le debe corresponder en la nueva PAC a España tiene que ser al menos idéntica a la que en este momento está disfrutando. Eso es fundamental para Castilla y León y es la primera de las manifestaciones que le hacemos cada vez que tenemos una oportunidad en Consejo Consultivo o bien en conferencia sectorial al ministerio. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos se merecen al menos la misma financiación PAC que la que actualmente están disfrutando. Fruto del COVID se ha puesto en marcha un nuevo instrumento económico por parte de Europa que tiene como objeto precisamente la recuperación. Este instrumento tiene 750.000 millones para el conjunto de políticas europeas correspondiendo a día de hoy, no está cerrada todavía esa cifra, un 2%, en torno a unos 15.000 millones para la agricultura y la ganadería. Le hemos manifestado al ministerio que esto nos parece escaso, que es necesario que la agricultura y la ganadería, que han tenido un comportamiento ejemplar, que son sector esencial por estratégico en el conjunto de la Unión Europea, necesita que los fondos de ese instrumento para la recuperación lleguen en mayor cantidad precisamente para nuestra agricultura y nuestra ganadería. Por tanto, que reivindique un incremento superior al 2% para el mismo. En tercer lugar, y en relación a la propia negociación de la PAC, de todo el proceso que llevamos a cabo, le hemos instado para que se establezca un programa específico para el sector del ovino que se financie con ayudas del primer PILAC dentro de la propia política agraria común. Nuestro sector es un sector fundamental. Hoy España es el primer país en el censo de ovino a nivel europeo y necesariamente esto nos ha afectado a un conjunto de comunidades autónomas y tiene que haber un apoyo directo a través del primer PILAR, con medidas financieras propias, específicas, que ayuden a un sector que en este momento, bueno, pues, no lo está pasando bien y además está produciéndose el abandono de muchas explotaciones. Es un sector en ese sentido estratégico para Castilla y León y que merece por parte de Europa en la nueva PAC la mejor de las consideraciones a través del conjunto de las ayudas directas. En relación a los mercados, que es el segundo gran apartado del que hemos estado hablando en el día de hoy, le hemos manifestado al ministro nuestras inquietudes. En primer lugar, en dos sectores fundamentales. Uno es el vacuno de carne y otro, en segundo lugar, el toro de lidia. Creemos que el ministerio debe hacer, bueno, pues, una reflexión sobre estos sectores e implementar el conjunto de ayudas económicas necesarias para ayudar y colaborar con ellos. En segundo lugar, hemos estado hablando del vino, del vino que precisamente en el día de mañana se acaba el plazo y en este momento nuestros viticultores y vinicultores tienen la oportunidad de beneficiarse, de solicitar las ayudas al almacenamiento, a la destilación o a la propia vendimia en verde. A partir de ahí, veremos cuál es el escenario en el conjunto de España, en el conjunto de Castilla y León, en todas y cada una de las denominaciones de origen y veremos, y así se lo hemos transmitido al ministro, si es necesario llevar a cabo actuaciones suplementarias desde un punto de vista económico. En todo caso, sí que le hemos insistido de que debe de reivindicar ante Europa el complemento de ayuda económica adicional para este sector que tan mal lo está pasando en este momento y que esta reivindicación ha sido hecha por países como pueda ser Francia y creemos que España, a través de nuestro gobierno, debe de reivindicarlo, debe de haber dinero adicional para un sector como es el sector del vino. En resumidas cuentas, el seguir estando todos pendientes, el propio Ministerio, las propias comunidades autónomas, desde luego Castilla y León, de cómo van evolucionando los mercados fruto de esta pandemia. No podemos dar por cerrado ningún periodo ni ningún tipo de medida, sino que todas las medidas tienen, por así decirlo, una evolución en función de cómo va evolucionando, de cómo va fluctuando el mercado. Y ahí tenemos que estar con nuestros agricultores y con nuestros ganaderos, que, como he dicho, lo han dado todo en este tiempo, pero lo van a seguir teniendo que dar en el futuro. Necesitamos de ellos para alimentarnos y, por tanto, es importante la mejor de las políticas agrarias común en la nueva PAPOS 2020 y la mejor de las políticas de mercado en este momento concreto fruto de la pandemia del COVID-19. Gracias.